Dímelo, Dímelo, Dímelo TV Hoy sí, mi gente, vamos a reaccionar del tema Eres tú de JB JB es un nuevo talento cubano que lleva ahora hay unos años ya posicionándose en el mercado de la música latina Un artista que está apoyando mucho al canal Dímelo TV desde el comienzo y entonces vamos a hacerle una pequeña reacción del video Eres Tú pero vamos a estar subiendo en el canal en su trayectoria varios videos porque en realidad es un talento que promete y va a llenarlos de música y ahora sin ti no quiero nada pero contigo todo y que en un mundo tan grande Eres tú es una canción que como están viendo es una canción de modo acústico, modo muy íntimo ahí con sus músicos tocándole a una canción a una pareja que tiene y entonces es una canción muy relajada una canción para escuchar espero que le lleguen al canal de parte de Dímelo TV lee en los comentarios oye mi JP te lo manda Dímelo TV saludos, bendiciones ¡Suscríbete! 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 de ahora el tema está precioso ahora la escenografía y la edición del video por lo que estoy viendo en las propiedades es que es un video firmado por el cartel estudio un proyecto que cae en cuba de audiovisuales de otro tipo uno de los mejores proyectos que hay en cuba montado ahora mismo de audiovisuales mi respeto del cartel estudio que de hecho hemos pasado por allá y le mandamos saludos aquí desde el canal solo tú en los momentos bueno y malo solo eres tú la que quiero y la que amo nuestro amor es bonito y con defectos normal somos humanos y siempre que sonrío mi motivo eres tú yo te soñé así tú eres mi idea cuando un corazón elige una persona no importa si lo demás no funciona y tú llegaste sin avisar y mientras esté contigo todo me da igual te convertiste en los tres deseos que quiero en mi vida que sea mi mujer mi amante y mi mejor amiga bueno si mi gente vamos a ir cerrando con la video reacción y vamos a seguir haciendo videos nuevos para el canal de sobre JB así que mi respeto para JB y dímelo 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 TV y y y y y y